Vea, con todo lo que he descubierto estos días sobre el Guadiana, me parece un paraíso. No le falta de nada. Así que yo creo que me voy a quedar aquí a vivir para siempre. Pues es verdad que no le falta de nada, es decir. Pero también hay cosas que le sobran. ¿Qué le sobran mañana? Sí. ¿Agua? ¿Animales? Perdón. ¿Eh? Pero si no los habíamos visto. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo está nuestro futuro Guadiana? A ver, espera un momento, vea, que me has dicho que le sobran Guadiana. Paisajes naturales, animales, pero si a mí con todo lo que hay, me gustan ya para la pulegra. Sí, Ceci, sí, todo eso está súper bien. Pero también encontramos algunos problemas y eso es lo que nos preocupa. Me temo que hay algunas cosas de las que todavía no hemos hablado. Desafortunadamente, detrás de ese Guadiana grandioso, también encontramos algunos problemas. Fruto a veces del mal uso que hacemos, tanto del agua como de los recursos del río. Y es importante que los guardianes conozcamos todo sobre el río, porque sólo así podremos protegerlo. Así que, preparados, listos, ¡arrancamos! Un posible vertido causa la muerte de miles de peces en el Guadiana. Un estudio revela la contaminación de las aguas en el Guadiana por las prácticas agrícolas. El alto Guadiana muere de sobreexplotación. La Confederación Hidrográfica de Guadiana saca cada día 2.000 toneladas de camarote. Cerca de 600 voluntarios limpian de basuraleza los espacios naturales. Espera, espera, espera. Me acabo de quedar completamente... ¿Todo eso pasa en mi Guadiana? Madre mía. Y por cierto, ¿qué es eso de basuraleza? La basuraleza son los residuos de origen artificial que son abandonados por las personas en la naturaleza, convirtiéndose en un riesgo para los ecosistemas por contaminación, afección a la fauna y perturbación, en definitiva, de sus condiciones naturales. Lo has definido perfectamente, Alexa. ¿A quién no le gusta pasar un día en el campo, al aire libre, salir a hacer una ruta, bañarse en el río, respirar la naturaleza en estado duro? ¿No te has puesto un día en el campo? Pues están poco buenos los pillotitos empanados. Ya te digo. La tortillita en el campo. Y si hay en buena compañía, pues mejor que mejor. Pues nada, José, vete pensando día para la próxima quedada, ¿eh? Eso lo organizamos ya mismo. Me lo apunto. Vale, pero la lista de la compra la hago yo. Mmm, velo. Futuros guardianes, hay que tener una cosa súper clara. Debemos procurar no dejar señales de nuestro paso por los lugares que visitemos. Es muy importante respetar nuestro entorno y llevarnos con nosotros todos los residuos que podamos generar. Y muy especialmente los plásticos, que hoy en día están presentes en todos los alimentos que compramos. Los plásticos necesitan cientos de años para degradarse en la naturaleza y la mayoría de las veces ni siquiera llegan a desaparecer, sino que se convierten en microplásticos. Sí, sí, estos microplásticos llegan a todas partes, el suelo, los ríos, los mares, incluso los encontramos dentro de los animales que nos comemos. En la actualidad se han llegado a encontrar plásticos en todos los ecosistemas del planeta, hasta en los lugares más remotos y menos habitados, como la Antártida. Yo estoy segura de que nuestros amigos lo hacen fenomenal. Y además, seguramente, cuando van a la compra con su familia, eligen los alimentos menos envasados. Mirad, mirad, yo acabo de venir de la compra y tengo un hambre, me voy a comer ahora mismo este plátano. Qué mejor envase que el propio natural del mismo plátano. Así que ya sabéis, stop plásticos. Por favor, no más plásticos. Yo, que entiendo mucho de esto, os digo que todo lo que comamos, cuanto más natural, mejor. No hay nada como la verdurita y la fruta que viene de la puerta, que están cerquita de casa. Los productos locales y de cercanía conservan mejor su sabor. Y no hay que transportarlos desde tan lejos. Los productos del Preventorio Guardiana son lo mejor. Ya veo que lo tenemos muy claro. Y seguro que nuestros futuros guardianes también. Pero, a ver qué me decís de esto. Vamos a hablar del problema de las especies exóticas y vasoras. Ay madre, ¿es un trabajo de examen? No tengo ni idea. Entonces, más claro agua. Esto hay que investigar. Todas las especies de nuestro planeta tienen una distribución geográfica a lo largo de la Tierra, que viene determinada por aspectos como el clima, la altitud o la distancia al Ecuador. Lo que permite que en cada región del planeta, encontremos una biodiversidad diferente. Cuando utilizamos la palabra autóctono, lo hacemos para referirnos a una especie que pertenece a una región o ecosistema concreto. Por ejemplo, la cebra es autóctona en África. Por el contrario, cuando una especie aparece en un ecosistema diferente a su lugar de origen, decimos que es una especie exótica. Entonces, si nos traemos la cebra aquí, ahora, ¿cómo sería? ¿Autóctona o exótica? Imaginad que me voy a dar un paseo por el Guadiana, por cualquiera de esos rinconcitos que tenemos aquí que nos gustan tanto. ¿Qué animales me podría encontrarte por allí? Pues ciervos, conejos, zorros, linces… Eso es lo que yo esperaría encontrar. Pero, ¿qué ocurriría si de repente estoy tranquilamente paseando por el campo y empiezo a ver tigres, jirafas, oranguitales, anacondas… ¡Dios mío! Estos animales no son de aquí. Estas especies son de otras partes del planeta. Vienen de lugares como Asia, Oceanía, Norteamérica, Sudamérica, África… Si las encontráramos en zonas próximas del río, sería muy extraño. Y podríamos afirmar que están fuera de sus áreas naturales de distribución. Estas especies estarían consideradas como especies exóticas. Pero vamos a ver, ¿y qué problema hay? A más especies, pues más variedad. A mí me encantan las jirafas, los canguros, los rinocerontes… ¡Venga, que vengan todas al Guadiana! ¡Vamos, vamos! ¡Venid todas al Guadiana! ¿Ves? Vamos a ver, Ceci, tú es que eres muy happy flower, pero es que claro, el problema llega cuando esas especies se adaptan a nuestros ecosistemas. Porque encuentran unas condiciones similares a las zonas de las que proceden. Y además, no tienen depredadores que las mantengan a raya. Así que lo encuentran todo a su favor. Y entonces, sus poblaciones empiezan a multiplicarse y crecen de forma incontrolada. Empiezan a causar muchísimos problemas, tanto ambientales, ya que perjudican a las especies autóctonas, las que vivían allí desde siempre, como problemas económicos. Porque hay que gastar mucho, mucho dinero para eliminarlas. Además, pueden suponer un grave riesgo para la salud y generar otras molestias a la población. Uy, 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 entonces mejor que no vengan, mejor que no vengan. ¡Canguro, jirafa, quedad en vuestra casa! Es que no vienen ellas solas. Somos las personas las que los movemos de unos lugares a otros. Cuando compramos una mascota que al final no podemos mantener y la liberamos en la naturaleza, o cuando navegamos con un barco por un embalse, o pescamos y nos bañamos en un río y nos metemos en otro diferente sin desinfectar lo que ha estado en contacto con el agua, podemos estar transportando especies de unos lugares a otros sin ni siquiera saberlo. Uy, pues sí que tenemos que tener cuidadito, ¿no? ¿Y cuáles son las especies del guardián o las especies invasoras? Ceci, pero no has oído hablar de camalote, pero se ha salido en todos los periódicos, en todos los telediarios... ¿Qué dices? ¿Camalote? ¿Chapapote? ¿No me suena? Vamos a ver Ceci, ca-ma-lo-te, pero también se le conoce como jacinto de agua, o te digo más, Eicornia Crasipes. Anda, ya estamos otra vez con los nombrecitos, ¿no? Sí, Ceci, Eicornia Crasipes. Claro, de toda la vida. De toda la vida. En el año 2005, no sabemos muy bien cómo, llegó esta planta alguadiana. Se extendió tan rápido que fue capaz de conquistar 180 km de río en muy poco tiempo, llegando a cubrir completamente el río de una orilla a otra, como si fuera una manta de color verde. Querida botánica, me parece que me va tocando intervenir. Estoy a tope de batería y tú ya te vas quedando sin saliva. El camalote tiene unas cualidades que le permiten expandirse y colonizar el río con muchísima facilidad. En primer lugar, por sus características morfológicas, es decir, su forma. Sus tallos están rellenos de un material esponjoso, que le permite almacenar aire, de manera que es tan ligero que puede flotar en el agua con facilidad. Sus raíces no se fijan al suelo, por lo que la planta se mueve libremente por el río, absorbiendo y bombeando todo el agua y los nutrientes que necesita. Sus hojas se comportan como una vela, por lo que la ayudan a desplazarse con el impulso del viento, igual que si fuera un velero. Sus flores de color lila son muy vistosas, pero se marchitan en tan solo 5 o 6 días. Produce semillas pequeñísimas en enormes cantidades, pudiendo llegar a generar una sola planta hasta 8.000 de ellas. Además de reproducirse a través de semillas, también puede hacerlo por estolones, de forma que la planta se divide dando lugar a nuevas plantas. Esto le proporciona una velocidad de crecimiento asombrosa, llegando a duplicar su tamaño en tan solo una semana, por lo que se la considera la planta invasora más peligrosa del mundo. Muy bien Alexa, estás puesta en camalote, pero no nos has contado que se está haciendo para acabar con él. La confederación lleva 15 años trabajando para intentar eliminarlo completamente del río. Tarea nada fácil. Que implica muchas personas dedicadas a su extracción y control, utilizando maquinaria y embarcaciones especializadas. Miles de metros de barreras y muchísimas horas de retirada a mano, buscando cada planta dentro del río. Con calor y con frío, con lluvia y con viento, sin descanso, en todas las épocas del año. Incluso ha llegado a venir el ejército a echar una mano. Ha sido necesario mucho esfuerzo y gastar mucho, mucho dinero, mucho, para mantenerlo a raya. Vale Bea, me parece que de este tema vamos a tener que hablar largo y tendido. Me ha picado la curiosidad. Cuéntame un poquito más. Bueno, ya hablaremos más. Vamos a tener mucho tiempo, porque las especies invasoras necesitan un capítulo completo para ya solas. Así que, en próximos vídeos, otro día, otro día. Hecho. De momento, ya estáis prevenidos. Vamos a necesitar toda vuestra ayuda para que, como abejitas, lleveis este mensaje de flor en flor. A vuestra familia, amigos, vecinos, primos, tíos, compañeros, abuelos, colegas, profes, etcétera, etcétera, etcétera. Para que todos sepamos cómo debemos actuar frente a las especies exóticas invasoras. La prevención es la mejor medicina. Estoy seguro de que nuestros amigos han entendido a la perfección la importancia de nuestro río Guadiana y el agua para todos nosotros. Pues sí, gorda, porque los ríos son agua y el agua es vida. Todo lo que forma parte del Guadiana existe gracias. Incluso toda esa fauna que tanto me gusta observar y rastrear. Y todos esos postes que nos cuidan y cuidan del río también son agua y la necesitan para seguir creciendo y mantenerse vivos, regalándonos su oxígeno y protección por mucho tiempo. Y no nos olvidemos de las personas. Nosotros mismos también somos agua. Forma parte de nuestro cuerpo y la necesitamos a diario. No podemos vivir sin ella. Abrir el grifo y tenerla disponible nos hace la vida mucho más fácil. No todo el mundo tiene la misma suerte que tenemos nosotros. Somos unos afortunados por disfrutar del agua del Guadiana. Ya conocéis todo lo que os puede ofrecer vuestro río. Ahora solo os pedimos a cambio que cuidéis siempre de él. Estoy segura que todo lo vamos a hacer fenomenal de 10. Y mucho mejor ahora que tenemos nuevos aliados. ¡Ya sois guardianes del Guadiana! Y ya estaré aquí para verlo en versión mejorada y actualizada. Alexa 3.0 La mejor asistente personal del Guadiana y de la galaxia. ¡Gállate Alexa! 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 ¡Gállate Alexa!